En estos momentos y toda la información nos trae Luciana Soldá. Luciana, adelante. Paola, así es, aquí estamos en Santa Fe con la movilización de los docentes y vamos a escuchar la palabra de los representantes de los gremios. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, están movilizándose. Sí, ¿qué tal? Bueno, primero decir que hoy es un día de un paro total en toda la provincia. La verdad que los números son altísimos en todos los departamentos. Es un paro provincial de Anzafe y de SADOP en todo el territorio provincial. Hoy estamos llevando adelante este acto en Santa Fe, pero también hay acto en Rosario, en Reconquista, en San Cristóbal, en 9 de Julio, en Villa Constitución, en Iriondo, en Caseros y en San Lorenzo, en una jornada de lucha que tiene como objetivo que el gobierno mejore la propuesta, que convoque a los docentes, que nos convoque a discutir, que se deje de dar vueltas. Estuvimos esperando mucho tiempo para esta convocatoria y que realmente se pueda establecer una mesa de discusión sólida donde se pueda mejorar la propuesta salarial. ¿Qué sería mejorar una propuesta? Los del gobierno igual indican que hay una mesa de diálogo abierta. ¿Qué números, digamos, avisaron ustedes que podría ser una buena propuesta? Bueno, a ver, en primer lugar lo que nosotros tenemos que decir es que esta propuesta fue tardía, la convocatoria fue tardía. Nosotros desde el 1 de febrero que veníamos exigiendo la convocatoria paritaria. Ahora parece que los funcionarios nos piden tiempo, nos piden seguir discutiendo, pero ellos tendrían que haber discutido con nosotros el 1 de febrero como nosotros queríamos. Y una propuesta que no refleja los pocos ámbitos de discusión paritaria, porque pusieron como excusa de que había que esperar la paritaria nacional. Ahora, cuando sale la paritaria nacional, el porcentaje en la provincia de Santa Cruz tiene recursos. Que tenía que ser igual o mejor que la paritaria nacional, terminó siendo menor. Y sobre las condiciones de trabajo no es absolutamente nada. Cuando nosotros llevamos adelante los planes de lucha, pensamos en mejorar el salario, pero también pensamos en mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y no dice nada, ni de los concursos, ni de los cargos, ni de los edificios escolares. Todas estas cuestiones nosotros estamos exigiendo para que formen parte de una nueva propuesta paritaria. ¿Por qué pasa todos los años esto, Pedro? Bueno, sí, sí, esto es una historia repetida de todos los gobiernos, de este, de los anteriores. Y lamentablemente es así, porque indudablemente los gobiernos juegan a apretarnos a los docentes frente al inicio de las clases. Esta es una desigualdad en cuanto al tratamiento de la negociación y de la política salarial, porque los demás sectores vinculados a la provincia no tienen esta cuestión del inicio de clases. Entonces, aquí nos ponen apretados contra los padres, contra los alumnos, contra la sociedad toda que quiere educación y quiere mejor educación, pero que el gobierno no hace el esfuerzo mínimo de convocar con tiempo suficiente como para que haya una negociación. Lamentablemente. En este contexto, para la normalización del ciclo electivo, ¿cuáles son sus expectativas de cara a la próxima reunión? Primero, no tenemos citación a próxima reunión. Primero, que nos convoquen. Segundo, que haya una mesa de discusión seria, cierta, donde no nos encontremos con una propuesta que hace el Ejecutivo, sino con una propuesta que surja del debate de los gremios en la mesa paritaria. Yo creo que el gobierno tiene que entender definitivamente, porque este conflicto lo tuvimos en el 2020, donde cerraron unilateralmente la paritaria, en el 2021 lo volvemos a tener. El gobierno provincial tiene que entender que ANSAFE, que SADOP, que los docentes, tenemos una forma de discusión que tiene que ver con un logro que conquistamos peleando, que es la paritaria provincial. Para nosotros la paritaria provincial ha sido realmente muy importante y el gobierno tiene que honrar ese ámbito, tiene que generar las condiciones para poder discutir en ese ámbito, convocarnos, discutir, escuchar qué pensamos los docentes y en función de eso ojalá mejoren la propuesta. ¿Y no tener una mejora en la propuesta salarial se va a ir a profundizar la medida de fuerza? Mire, yo quiero creer, quiero creer que el gobierno va a convocar, esperamos que convoque, pero de la misma manera le digo que una convocatoria no es una formalidad para quedar bien. Una convocatoria es sentarse en una mesa las horas que fuera necesario para poder resolver el conflicto. Le doy un ejemplo, acá al lado nomás, en frente, en Entre Ríos, se estuvo discutiendo varios días previos ya con un conflicto votado. Quiere decir que si hay voluntad de parte del gobierno de cambiar la propuesta y mejorarla, los gremios se sientan y discuten. Aquí no ha sucedido. Hasta acá nos enteramos por los medios. Así que esperamos estar sentados en una mesa de discusión que pueda mejorar la propuesta. ¿Puede llegar a pensar en un esquema de discusión diferente para un año venidero? Digo, pensarlo, empezar a discutir antes del final de año. Quizás muchas veces ustedes proponen esta situación de anticiparse, pero digo, para evitar este conflicto en el comienzo de clases. Es lo que decían antes Pedro y Rodrigo. A ver, nosotros fuimos los que pedimos desde el principio de febrero, el tema de que nos convoquen a discutir. La primera paritaria provincial nacional fue el 3 de febrero. Nosotros tuvimos entre 7 y 8 reuniones en la paritaria nacional para arribar a una propuesta que después fue puesta a consideración del Congreso de Cetera que sesionó la semana pasada. En Santa Fe tuvimos dos reuniones. Esto habla a las claras del problema que estamos teniendo y por qué se generan estas cosas. Hay que generar el ámbito de discusión, hay que escuchar lo que nosotros decimos, hay que escuchar si hacemos una contrapropuesta. Y en ese sentido, en función de eso, eventualmente tratar de solucionar el conflicto. Creo que tiene que hacer un esfuerzo el gobierno para escuchar y para solucionar el conflicto. Y esto que vos decís de que se llega al último día es así. La convocatoria salarial fue el día 22, a tres días hábiles de que empezaran las clases. Y además el gobierno dice que esperaba la paritaria nacional. ¿Y por qué hizo una propuesta inferior a la de la paritaria nacional? Y si es tan importante la paritaria nacional. ¿Por qué en el 2020 no nos convocó? ¿Por qué el primer semestre del 2020, que sí hubo paritaria nacional, aquí en Santa Fe se canceló la mesa? Ustedes estaban presentes, nos sentamos en la mesa y nos levantaron la mesa. Estamos discutiendo eso. Buena, por último. ¿Los docentes privados en la provincia? Buena la oportunidad porque queremos dejar en claro que desde nuestras entidades patronales hay una forma de disimular frente a los padres que es convocar a reemplazantes truchos, a reemplazantes en negro, trabajadores que no están ni calificados profesionalmente, ni, digamos, laboralmente, y entonces de esa forma disimulan la adhesión del paro y dicen, esta escuela está abierta, las escuelas no hacen paro, hacen paro los docentes y los docentes están haciendo paro, no solo en la ciudad de Santa Fe, sino en todo el territorio provincial, disimulado por estas cuestiones que tienen que ver con la economía, con cobrar las cuotas y en fin, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bueno, Paola, hasta allí entonces la palabra de aquí los representantes de los gremios docentes AMSAFE y SADOP desde la ciudad de Santa Fe movilizándose, bueno, como bien decían ellos, exigiendo una nueva convocatoria paritaria salarial de parte del gobierno provincial porque, bueno, como se sabe, hubo un rechazo de la primera oferta realizada por el gobierno. De un 41,7% fue el ofrecimiento por parte de la provincia, ahí Sonia Leso desde Cetera y desde AMSAFE también estaba haciendo un repaso por lo que ha ocurrido con las diferentes instancias paritarias desde el año 2020 hasta este último ofrecimiento por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe. Quería consultarte ahora, Luciana, cuál es el panorama allí, la gente se está movilizando, en dónde están en este momento también para llevar adelante este reclamo, teniendo en cuenta que es un panorama totalmente distinto al que ocurre en estos momentos en la provincia de Entre Ríos. Sí, Paola, aquí se encuentran en la regional 4 de educación de la ciudad de Santa Fe, específicamente en la intersección entre calles Valcarce y Avellaneda, y bueno, aquí hay docentes, nosotros estamos desde hace unos 20 minutos aproximadamente y se han ido agrupando cada vez más, hay mucha gente, hay muchos tambores, así que bueno, la verdad es que hay mucha movilización aquí, están todos los docentes nucleados y... Es importante lo que... Ahora vamos a mostrar un poquito para que ustedes vean, aquí vamos a mover la cámara y le vamos a mostrar lo que está sucediendo. Ustedes podrán ver que son muchos los docentes que están aquí reunidos, han venido a reclamar, como bien decíamos, una nueva convocatoria paritaria, una nueva discusión salarial, porque bueno, hubo un rechazo a la primera oferta, del 41,7%, y a pagar en cuatro tramos además, también recordemos eso, bueno, por parte de los gremios docentes de aquí, de la ciudad de Santa Fe, se rechazó y están realizando un paro de 48 horas, a realizarse hoy, miércoles 2 de marzo, y también continuarán mañana, jueves 3 de marzo. Asimismo, también han dicho que de no haber convocatoria, volverán a realizar movilización y paro para el 8 y 9 de marzo. De hecho, desde AMSAFE, aprovechan la convocatoria para el 8M, el 8 de marzo, como ustedes sabrán, el Día Internacional de la Mujer, también ese día van a estar realizando paro y movilización, de no ser que haya una nueva convocatoria, se van a sumar a esa jornada con un paro también y una movilización. En este caso particular, Luciana, tanto los docentes públicos, como los que trabajan en el ámbito privado, se están movilizando en la provincia de Santa Fe. Importante también remarcar que esto no solamente está sucediendo en ciudades, sino en varias de las localidades más importantes de la provincia, están sucediendo estas situaciones de movilización y de paro por 48 horas. Es importante también remarcar que el gobierno todavía no convocó nuevamente a una nueva audiencia, a los gremios ni docentes ni estatales, que ambos rechazaron la propuesta oficial por parte de la provincia. Habrá que ver entonces si esta convocatoria se da en estos próximos días para ver si se llega o no a una nueva medida de fuerza. Así es, Paola, ya lo decía Sonia Aleso hace unos instantes, ellos esperan, por supuesto, la convocatoria. Así que bueno, por el momento están así, se están movilizando y están a la espera de la nueva convocatoria por parte del gobierno provincial aquí en Santa Fe. Luciana Soldá trabajando en vivo y en directo desde las calles de la ciudad de Santa Fe. Muchísimas gracias por todas las novedades desde allí. Hasta luego, Paola. Hasta luego.